¡Esta noche vamos a hablar del gran Prieto! Todos nos hablan a Prieto, al soberano y nunca ser un concejal. ¡No ha salado! ¡Nunca ha salado! ¡Somos nosotros los nuestros! ¡Y siempre dale, pedale! ¡A la tarde! ¡A la que usa, voy así sucesivamente! ¡Toma el curso! ¡Sacríticate! ¡Y esto es lo que hay! ¡Voy a ser elegido secretario general y candidato al cáncer! ¡Gracias a tu voto! ¡Me cobraré la unidad Bernal! ¡Tiras de estrecho al riego! ¡Con Arjona, con Chavo hasta el final! ¡Lo tendrás todo! ¡Tiné! ¡Coches! ¡Hey! ¡Pero no te lo invito más! ¡O ella o yo! ¡Tiné! ¡Y todas las demás! ¡Todo! 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 ¡Es todo lo que hay!